La comisaría de la jurisdicción, miren, en apenas un minuto y dos testimonios que ponía al aire Guillermo Murphy, registramos que esta misma banda, que este mismo delincuente de 14 años, que la misma moto, habría tomado intervención en otros dos hechos. Robo a una clienta a una peluquería, robo a una vecina a una entradera a la que le intentaron disparar y no salió el disparo. Este es el escenario, Pablo. Quería agregar un dato que están informando desde el municipio. El joven que está detenido, de 14 años, no sé si se puede decir su identidad, en uno de sus antecedentes, también tendría de febrero de este año, que él estaba con una moto robada, la policía lo detuvo, lo trató de aprender, finalmente él se resistió, hubo un forcejeo, y ahí intervino en la detención una diputada nacional. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero pará, 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 pará acá, pará acá. Sí. Pará acá por estas informaciones exclusivas que le está llegando a Pablo. Pablo, febrero de este año. Febrero de este año. Mismo delincuente que intervino en el asesinato de Morena. Correcto. Lo detienen con una moto, la moto es robada. Exactamente, la policía trata de detenerlo, hay una resistencia, hay un forcejeo, quizás hubo algún abuso policial, eso no lo sabemos. La cuestión es que una diputada, la diputada Natalia Zaracho, que responde al Frente Patria Grande de Juan Grabois, se interpuso y también trató de correr a la policía, hubo un forcejeo entre la diputada y la policía. Por esta situación la diputada estuvo detenida, por intentar evitar que detengan a este delincuente, que después resulta ser el asesino o el presunto asesino de Morena. Estamos hablando por eso de una situación política, esto lo están denunciando desde el municipio de Lanús. Atención con este dato, estamos hablando de antecedentes del propio detenido, del único. Estamos chequeando permanentemente información. Después te vamos a mostrar, vamos a ver si llegamos a procesarlo, un video de la diputada donde cuenta esta situación. Prepará la barrida de último momento por si tenemos ese material, porque finalmente entra, estamos en vivo en Lanús, en la cercanía de donde fue el hecho que terminó con la vida de Morena y estamos en vivo en la comisaría Quinta, ¿sí? Donde podrían ir los vecinos. Y atención con este dato de último momento que pone al aire Pablo Winokur. ¿Qué es este video, Pablo? Explícalo bien. Bueno, este video es justamente el momento en donde este joven detenido participa de una situación con la policía, la policía lo agrede presuntamente para tratar de detenerlo o hay una situación confusa y violenta y una diputada, Natalia Saracho, del frente de Grabois, se mete para intentar que lo detenga. Pero que en el momento ahí, en el momento de la detención... Y acá la diputada explica de qué se trata. Claro, lo que denuncia ella es que hubo una golpiza policial a este joven, cosa que tampoco sería lógica, ¿sí? O sea, por más que sea un delincuente, tiene sus derechos. Ahora, esta es la situación, esta era la situación donde la diputada se metía para defender al joven. A ver, escuchemos, escuchemos por favor lo que dice esta mujer. A quien ves en pantalla y a quien escuchás hablar, es a Natalia Saracho, diputada nacional del Frente Patria Grande. Responde a Juan Grabois. Responde a Juan Grabois y lo que está haciendo en ese momento es explicándole justamente a los vecinos o a gente que se le acercó de cierto abuso, entre comillas, policial, que habría recibido el menor de 14 años en febrero de este año, evidentemente por su edad y por lo que estamos viendo en pantalla, no quedó detenido, vino febrero, marzo, abril, mayo, todo lo que vino de este año y finalmente en las últimas horas protagoniza el asesinato de Morena, la chiquita de 11 años en Lanús. Este es el panorama. Para que pongamos absolutamente al aire toda la información. Suspendió Grindetti el cierre de su propia campaña. Grindetti era el candidato o es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. Suspendió Axel Kicillof también la actividad que tenía para hoy, que era el propio cierre de Kicillof. Sí, estaban 95% cancelados, prácticamente con seguridad. Hoy en Merlo, 3 de la tarde, había un acto de Axel Kicillof, que era su propio cierre de campaña. Ese cierre queda cancelado y, bueno, obviamente todos estaban apuntando a esta situación. Tanto Grindetti, Kravitz, que es el candidato a intendente de Lanús, como Axel Kicillof suspenden su campaña. Muy bien.